No me está pasando, vengo yo hablando de todo lo que pase Aquí la calle es un poco más que cruz, ¿cuánto tiempo mi hermano luce? Estoy cantando, cantando, revelándome, hace todo lo que yo he vivido y el tiempo lo sé Siempre soy guerrero, siempre voy pa'lante, escuchando lo que va arriba Lo que pasa y siempre pasan muchas cosas, tan justo que yo digo no pasa ni nada, estoy haciendo rico Pasan tantas cosas y brotan, no solamente mejor sonríe y goza Porque la vida es la felicidad, cuando un improviso saca la creatividad O no, N, N, su coquina, estoy haciendo hip hop como siempre mostrando la disciplina Cuando uno improvisa, se va de viaje, otro planeta sigue equipaje Cuando uno improvisa, se va de viaje, otro planeta sigue equipaje El bravedo que viene desde Brasil, el N, N, creyendo aquí como un proyectil ¿Sabes qué hermano? Eso siempre siento, no voy a ser un reptil Porque estoy haciendo hermano, curando tu herida con azul paní ¿Y siempre? ¿Pas lo que? Cosiquita, señor y señora, mediante clas como sonora Cuando la ciudad y en la hora te hace triste ría Cuando eres un vaga por tu cori que moderona Con Dios sí, como una máquina de rojo le flota Notas a altas horas, pasan ideas de esos tacos que me enamoran De esos corbitas musicales que me disimulan Son los que fluyan cuando estemos, estoy como atola Buena, na, na, na